La aprobación de fondos por el gobierno español para la museografía de la Casa Galeano la anunció el embajador de esta nación en una reciente visita a esta ciudad de Gracias. Los fondos que fueron asignados para la museografía de la Casa Galeano, que son aproximadamente entre 50 y 60 mil euros para hacer la réplica de lo que era Casa Galeano antes, es un museo impresionante que va a quedar con una tecnología avanzada de acela virtual y también todo el esquema de ver cómo eran las habitaciones, la cocina, la sala, el comedor, el jardín, etc. Antes y como primer requisito la cooperación española conoce la validación del proyecto. En verdad, durante todo el año 2017 se estuvo trabajando en conjunto con la Municipalidad de Gracias, el Instituto Hondureño de Turismo, la cooperación española y la Mancomunidad en un proyecto de diseño de una nueva museografía de la Casa Galeano. Sabemos que la actual museografía de la Casa Galeano tiene más de 10 años de estar ahí desde que se abrió el centro. Y vamos ahorita, estamos en este momento en conjunto, ya implementando la nueva museografía. Hay un diseño que fue validado, que fue consultado con la población y estamos en ese proceso de adquisición de objetos y de construcción también de algunas cosas que se van a cambiar en la Casa Galeano. Igualmente la cocina y los patios que también se van a recrear. Y por otro lado también tiene el objetivo siempre, recordemos que la Casa Galeano es un centro de interpretación de la Mancomunidad Colozuca. Lo que se pretende es en una sala recrear y poder visitar los cinco municipios adicionales de la Mancomunidad. Las acciones son parte de los convenios que el gobierno español y la Municipalidad de Gracia se acuerdan para convertir el centro histórico de esta ciudad en patrimonio mundial de la humanidad. Yo espero que en unos tres, cuatro o cinco meses ya pueda estar ya terminada la museografía, que va a quedar como le digo algo impresionante. Impresionante para nosotros y obviamente para que nos visite. España nos ha apoyado mucho con todo el tema de conservación del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible. Esto nos va a permitir a nosotros poderlo seguir posicionando como un destino turístico importante. Y aparte de eso también España nos está respaldando ahorita mismo con la postulación para el Relatoria de Patrimonio de la Humanidad del Centro Histórico de la Ciudad de Gracia, que vamos a trabajar junto con el Instituto de Turismo y el Instituto de Antropología y Historia en Honduras. La inversión para la museografía de la Casa Galeano es de al menos 60 mil euros, confirmó la fuente.